Pues bienvenidos a este inicio del periodo ordinario de sesiones, el grupo parlamentario del PRI en específico ha estado haciendo trabajos para encarar el mismo y todos ellos referentes a los temas que surgieron de su plenaria, pero también en Junta de Coordinación Política y en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, les comento que los trabajos se han iniciado desde el pasado día primero de diciembre y continuarán el día de mañana para programar lo que son el desahogo, tanto de dictámenes como de minutas que tenemos del Senado de la República ordenadamente en los próximos tres meses. Estoy más que convencido de que esto que ya tiene mesa directiva y también tiene Junta de Coordinación Política vendrán a darnos los resultados que todos estamos esperando. Tenemos mucha confianza en que el día de hoy se dé primera lectura a lo que es el dictamen para reforma constitucional, que enorme deuda de estados y municipios es un tema sumamente requerido y deseado desde hace mucho tiempo para evitar sobreendeudamientos o uso abusivo de la capacidad de endeudamiento que en algunos estados o municipios ha aparecido en los últimos años y que convertido en minuta el Senado de la República, habrá también de obsequiarlo en sus términos ya que lo hemos dialogado, lo hemos conversado desde hace tiempo, como también de que seguiremos la ruta del trabajo de construcción de esta llamada fórmula de un sistema nacional de integralidad que es lo que nos permitiría tener verdaderamente un objetivo de construir las nuevas instituciones que combatan la corrupción en México. De ello y otras cosas estaremos nosotros hablando en las próximas semanas y hoy solamente quería saludarlos y ponerme a sus órdenes por si tienen algún otro tema que quisieran que se desahogara con un punto de vista en específico de su amigo que está haciendo uso de la voz. Bueno, primero, sí, el Sistema Nacional de Integridad, Integralidad, que es la lucha en contra de la corrupción, tendrá varios apartados. El objetivo, obviamente, de darle más facultades, como hemos dicho, a la Secretaría de la Función Pública para poder sancionar todas las desviaciones administrativas, el de darle más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que también esta pueda sancionar o más bien integrar alguna denuncia para que se construya una averiguación, ya sea de carácter administrativo penal con sanciones específicas a todo aquel que haga mal uso de los recursos públicos, como también el que tengamos ya a la vista la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto se encuentra ya en manos la última decisión del Senado de la República, como lo haremos también para tener un verdadero tribunal de cuentas. Dentro de todas estas nuevas facultades, necesariamente habrá de legislarse alrededor de lo que deba de ser una definición específica y correcta sobre conflicto de interés. No habrá excepción alguna que deba de omitirse o más bien de pasarse por alto en este nuevo diseño del Sistema Nacional de Integridad Pública. El día de ayer escuchaba una serie de comentarios, por un lado o por otro lado, de manera disímbola, alrededor de lo que puede ser el trabajo que llevó a cabo la Comisión Investigadora del Uso de Recursos Federales en la construcción de la Línea 12 del Metro, que verdaderamente ha sido algo desastroso. De lo que estamos hablando aquí es de que la Comisión, que ha sido la encargada de recoger o recabar información, lo hizo a través de funcionarios públicos específicos que tienen información concreta alrededor del mismo. Estoy enterado que fueron convocados para el análisis de lo que puede ser esto que es inadmisible, el que se hayan gastado 45 mil millones de pesos, que existan tirados 45 mil millones de pesos en la construcción de esa Línea 12 del Metro y que por los mismos nadie rinda cuentas. Que estén afectados 500 mil habitantes del Distrito Federal, que como se ha escuchado en distintas estaciones de radio, televisión o se ha leído en la prensa, estos 500 mil habitantes, muchos de ellos tienen que hacer en lugar de 40 minutos de su trabajo a su casa, dos horas y media, porque no sirve la Línea 12 del Metro. No obstante los 45 mil millones que se encuentran ahí invertidos. En verdad haber tirado ese dinero es lo que verdaderamente tiene indignados a los habitantes del Distrito Federal y en buena parte se recoge esa indignación en lo que es el informe que rinde, el primer informe que rinde esta comisión investigadora. El punto está ahí. ¿De dónde proviene la información que contiene esta comunicación que el día de hoy tiene el Pleno de la Cámara de Diputados? De las comparecencias que tuvo el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal y que fue una comparecencia pública, como también el representante de Sistra, como también compareció el día 6 de octubre los representantes del consorcio ICA, Almston y Carso y también de la empresa certificadora ILF, como también compareció ante la Comisión de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, CAF, como también compareció ante la Comisión y estuvo presente el director del Metro, Joel Ortega, como también compareció el titular del proyecto Metro del Distrito Federal, Marco Antonio Siriaco, y el contralor del Distrito Federal, Iram Almeida, como también compareció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. La información que contiene este documento ha sido producto de lo que estos funcionarios y estas empresas, tanto constructoras como certificadoras han dicho, que la línea, las vías están hechas para un tren equivocado o el tren es equivocado para las vías. Esto es una conclusión que han dado los funcionarios que comparecieron ante la Comisión. Aquí no hay un punto y coma o un punto y seguido que haya sido redactado de otra parte. Quien así lo alega, falta la verdad. Este documento se ha hecho con la información que nos dieron los funcionarios del Gobierno del DF. Yo saludo y felicito a la Comisión, a la Comisión investigadora por haber dado un primer producto que hoy conocerá el Pleno de la Cámara de Diputados y la invito a que en el próximo informe que deba de presentar, escuche a todos aquellos, a todos aquellos que quieran ser oídos, al que pida formalmente el ser escuchado y oído. Recordando que solamente la Comisión podrá escuchar y oír a aquellos que lo soliciten, a los particulares que lo soliciten, porque nosotros no tenemos facultad para citar a ningún particular. Pero el informe está hecho con ese objetivo. Descubrir quién miente sobre su versión de por qué no funciona la línea 12 del metro. ¿Quién oculta la información verdaderamente de fondo alrededor de lo que puede ser un gran fraude? El haber tirado 45 mil millones de pesos y no tener un producto que le sirva a los ciudadanos del Distrito Federal. Estoy más que convencido de que un desastre de esta naturaleza en cualquier otra ciudad del mundo no debería tan siquiera de generar controversia, sino solamente demandar que se ponga en el banquillo de los acusados a quienes hicieron mal uso de los recursos. No se trata de enjuiciar a una persona, a dos o a tres, se trata de conocer la verdad y no la pueden ocultar. Ninguno señalando que este puede ser un caso político. No es político el que se hayan gastado 45 mil millones de pesos sin tener un producto que le sirva a los ciudadanos del DF. El gobierno federal no fue el que detuvo lo que es el funcionamiento de la línea 12 del metro por irregularidades. El gobierno federal no ha dictado una línea del informe que se hizo en Cámara de Diputados con la información de los funcionarios y de los empresarios que estuvieron presentes en las comparecencias. Cualquiera que lo mencione es simplemente aquel que trate de desviar la atención de lo importante. Lo importante es saber qué fue lo que pasó y si alguien hizo mal uso de los recursos, sea quien sea, que se le llame a cuentas. Alguien tiene que defender incluso a esos 500 mil ciudadanos afectados del Distrito Federal que no han visto el producto funcionando. ¿Cuándo va a funcionar y por qué no funciona la línea 12 del metro y cuándo va a funcionar? Eso es lo que nos debemos de preguntar. ¿Se gastó bien esos 45 mil millones o hay ahí algo que se oculta? ¿Error o fraude? Pues eso que lo resuelvan las autoridades y para eso las autoridades habrán de integrar las averiguaciones que sean necesarias y darnos una satisfacción al respecto. Que la información que nosotros le estamos enviando a las autoridades, me refiero a Cámara de Diputados a través de la Comisión de la Línea 12 del Metro, está construida con información que dieron los funcionarios públicos del gobierno del Distrito Federal y las empresas certificadoras de la línea. Lo que no cabe, duda. Y cualquiera que tenga algo que decir, que lo comente en su momento, ¿cabe el tren arriba de esas vías o no cabe? Hubo irregularidades por las cuales se tiene que sancionar aquel que tuvo la culpa, sí o no. Llámese a cuentas a quien sea necesario. Eso es lo que yo le podría decir al respecto. Sí, lo que es una realidad es que la época de las vacas gordas, que se vivieron los primeros 13 años de este milenio, se acabaron. Los precios del petróleo cercanos a los 100 dólares o superiores a los 100 dólares, ya no se verán en los próximos años. Pues eso lo puede descubrir cualquiera, no nada más quien tiene información privilegiada, como es el gobernador del Banco de México, a quien muchos respetamos. Y ante esto que vienen siendo ahora las vacas flacas, pues es importante saludar la disposición del gobierno federal por ajustar su gasto y ajustarlo en la medida y en el tamaño que sea necesario para poder enfrentar estos tiempos. Seguir apoyándose en las reformas para construir mejores niveles de inversión en el país que generen empleo. Y los demás poderes, pues tendrán también que poner algo encima de la mesa, en un ajuste, no simplemente de carácter salarial, sino adicionalmente en buena parte del gasto corriente. Esto debe ser para todos. En Junta de Coordinación Política la primera disposición que hemos tomado es cancelar todos los viajes de los diputados, de las diputadas, que no tengan que ver con el compromiso que hemos establecido con organismos internacionales, específicamente. Toda invitación que se haga y que esté fuera de este compromiso no será aprobado ningún viaje. Eso es disminuir el gasto corriente. Recordemos que en buena parte, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, el Congreso, pues tiene lo que se ha dado en llamar diplomacia parlamentaria. Esta se ajustará la diplomacia parlamentaria solamente para cubrir los compromisos establecidos con organismos internacionales de manera permanente. No habrá un viaje que se autorice de otra índole. Adicionalmente, veremos cómo proponemos una reducción de los gastos, tanto en la administración de la Cámara como en lo que son los gastos en mesa directiva y en Junta de Coordinación Política. El día de mañana seguiremos trabajando en Junta de Coordinación Política en este aspecto. No habrá por parte de Cámara de Diputados un regateo a lo que debe ser también el necesario ajuste como el gobierno federal lo hizo a nivel nacional. Y estoy seguro que los gobiernos de los estados sabrán de hacer lo propio en sus entidades. Esperaríamos nosotros las conclusiones que van a surgir ahora de la visita que se ha hecho por parte del mismo gobierno mexicano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de Ginebra para saber si surgiría por parte del Ejecutivo el compromiso de enviarnos una ley general alrededor de lo que es desapariciones forzadas. Nosotros estamos más que listos para recibir un paquete en lo general, no nada más de la nueva construcción en materia de justicia, sino también los temas de derechos humanos, reforzándolos con este tipo de legislaciones. Esperaremos que el Ejecutivo Federal nos envíe alguna iniciativa al respecto. Sí, comenté hace un momento y lo vuelvo a decir. La Comisión Especial que investiga el uso de recursos federales en la construcción de la fallida línea 12 del metro que no funciona y que tiene la Comisión nueve meses de haber sido instalado, ha generado un primer informe que surge de todo aquel documento y de aquella información que nos han brindado los funcionarios públicos que están atendiendo este problema del no funcionamiento de la línea 12 del metro, no obstante el gasto de 45 mil millones de pesos. Vamos, no volteemos a ver a la Comisión queriéndola ser sujeto del delito que no cometió, sino busquemos mejor a quién fue el que hizo uso de los 45 mil millones de pesos de una obra que no le sirve hoy a los habitantes del Distrito Federal. Eso es lo importante. Vamos, que no suceda como en algunos momentos pareció acontecer, que con el caso Iguala, por ejemplo, después de que se empieza a buscar a los muchachos desaparecidos y se mete a la cárcel a un número muy importante de funcionarios públicos de nivel municipal y a delincuentes que estaban en contubernios con el gobierno municipal y con el gobierno estatal, algunos voltean y dicen ese es un caso político que la culpa la debe tener el gobierno federal. O sea, quieren echarle la culpa al gobierno federal que anda buscando a los muchachos y que mete a la cárcel a los delincuentes. El mundo al revés. En este caso, el informe de la Comisión de la línea 12, responde única y específicamente a un mandato de tener mayor documentación alrededor de lo que pasó en la construcción de la línea 12 del metro y por qué no funciona. Y lo que se plasma en el informe es lo que vinieron a decir todos esos funcionarios y lo que vinieron a decir todas esas casas calificadoras o representantes de algunas certificadoras al respecto del mismo. ¿Por qué no cabe ese tren arriba de las vías? ¿Por qué detuvo su funcionamiento el gobierno del distrito federal, en específico el director del metro? Para garantizar la seguridad de los usuarios. ¿Quién fue el que cometió tantos errores gastándose 45 mil millones de pesos y no rinde cuentas? Aquí no hay un tema de carácter político. Es un tema que se puede convertir de carácter penal sobre el mal uso de los recursos, sobre el desastre, el desastre en que se constituyó la construcción de la línea 12 del metro. Que se pongan de acuerdo y que se pongan de acuerdo de quién fue el culpable. Y eso lo podrán hacer las autoridades. En fin, el segundo informe de esta comisión deberá de contener los dichos o la información de todo aquel que quiera ser escuchado y que se sienta afectado con el primer informe. La Junta de Coordinación Política y yo, en mi carácter de presidente, le he solicitado a la comisión que invite a todo aquel que haya solicitado ser escuchado para construir el segundo informe. En el caso de la búsqueda de los culpables del desastre de la construcción de la línea 12 del metro. Si es otro legislador, compañero nuestro, adelante, que lo inviten a platicar. Si es el exjefe de gobierno del Distrito Federal que quiera ser escuchado, que lo inviten para que sea escuchado. Y que lo inviten para que todo sea ordenado en la Cámara. Los que hoy son legisladores y los que fueron legisladores saben también del valor que tiene el orden en la Cámara. Toda aquella voz que quiera ser oída será escuchada. Y la comisión procederá al respecto. Y lo hará de manera inmediata. Estoy seguro que la misma comisión desea también escuchar otras voces, pero ordenadamente. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción. Esa ya la votamos. Y esa es la que va a funcionar para conocer todas las denuncias de carácter administrativo penal que surjan de lo que llamamos el sistema de integralidad. Que se construye con el funcionamiento de una Secretaría de Función Pública que es preventiva. De una auditoría superior de la Federación que lleva a cabo auditorías. De una Fiscalía Anticorrupción que procesa cualquier denuncia. Y de un Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa que sería de cuentas, que lleva a cabo todos los procedimientos también de cualquier denuncia. Es así como se construyen las instituciones. No simplemente con una definición específica, sino integralmente. Este es un sistema integral que busca combatir la corrupción en donde quiera que se encuentre. Y sobre todo hay una Fiscalía Anticorrupción que conocería de cualquier caso. No es casual. Todos esos asuntos son los que le dan materia al sistema, a final de cuentas. Y muchos otros más. De tal suerte que el error sería el que nosotros no atendiéramos esta necesidad. Y por eso es que estamos más que listos a lograr un acuerdo con las otras fuerzas parlamentarias para que todo ello esté incluido. Bueno, qué bueno que mencionas lo del tren México-Querétaro, el tren rápido, cuya construcción o licitación más bien, ha quedado cancelada de manera indefinida. No ya de forma total como sucedió con el transpeninsular en Yucatán. Aquí también hay una comisión. Y esta comisión ya citó al secretario de Comunicaciones y Transportes para que dijera cómo fue el proceso de licitación y aclarara sus dudas, que por cierto ya lo hizo presentándose en Cámara de Diputados. Seguro ustedes lo reportearon, como siempre, de manera total. Y la misma comisión está haciendo su trabajo para poder concluir también con un informe alrededor del mismo, lo cual pues nos dará muchas luces sobre si procede o no el pedir una indemnización por cualquier parte, por cualquiera de las partes que se considere afectado. Yo estoy más que seguro de que este informe, como el informe que ya rindió también la comisión encargada de investigar la contaminación del río Sonora después de que hubo derrame de tóxicos venenosos de parte de la compañía minera de cobre, o sea, por el Grupo México, que ya presentó también el informe al Pleno de la Cámara de Diputados. Recientemente, esperaríamos que así como lo presentó esta comisión que ve el desastre del río Sonora, como la comisión que está viendo el desastre en la ruta 12 del metro, también presente un informe sobre sus conclusiones alrededor de la investigación sobre la licitación, la primera licitación que se hizo para la construcción del tren rápido México y Querétaro. Creo que con transparencia en Cámara de Diputados, a través de estas comisiones y con profesionalismo, habremos de abordar todos y cada uno de estos temas. El día de hoy, diversos subsecretarios de la Secretaría de Hacienda están invitados a presentarse en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de analizar el fondo y el monto de cada uno de los anuncios sobre el recorte que llevará a cabo el Gobierno Federal del 0.7% del total del presupuesto, que alcanza la cifra de más de 120 mil millones de pesos. Y por qué la cita que tienen los subsecretarios o la Secretaría de Hacienda con la Comisión de Presupuesto, porque ustedes recordarán y recordarán muy bien que esta es una facultad compartida, la de hacer el recorte de la Cámara de Diputados con el Gobierno Federal. De tal suerte que el Gobierno Federal lo puede hacer, como lo señala la ley, pero solamente en ciertos rubros específicos. Y eso es lo que analizaremos. Si son esos rubros específicos y si hay que incluir algunos otros, entonces será la Cámara de Diputados quien con sus facultades habrá de proceder al respecto. Pero primero queremos que sean escuchados en el fondo de la naturaleza de este recorte. Y quiero comentarles que también hemos pedido una opinión sobre el recorte al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual recibí el día de hoy y turné de inmediato al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que lo conozca antes de la comparecencia de los funcionarios de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias.